Hola, me llamo Mariam, bienvenidos a este nuevo video. Hola, soy Naza, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el único colágeno del mercado que tiene estudio. Este pedazo de colágeno es una maravilla. Hace un añito y medio más o menos que la compañía lo sacó al mercado después de estar 5 años elaborándolo y estudiándolo minuciosamente. Este colágeno se toma a partir de los 25 años. Yo por ejemplo lo tomo a diario, ahora voy a ir, en lo que ella comenta algunos beneficios, voy a ir preparando el sobrecito. Este colágeno, lo que sucede en nuestro cuerpo es que a partir de los 25 años empezamos a dejar de fabricar colágeno, por lo que necesitamos suplementarlo. Este colágeno nos ayuda a esas células de nuestro cuerpo que fabrican el colágeno a seguir fabricándolo a partir de esos 25 años, por lo que nos trae muchísimos beneficios, ya sea en el pelo, en las uñas, en la cara, en las articulaciones, en los ligamentos. Además, es importantísimo resaltar que es de origen bovino, que es el animal que más se asemeja a nuestro organismo. Por eso es importante que cuando nos vayamos a tomar un colágeno sea el que más va a absorber nuestro organismo y está hidrolizado en el proceso. Eso hace que llegue a nuestro organismo y se absorba de la mayor parte al 65% más o menos, porque la molécula de la proteína del colágeno es excesivamente grande. Entonces, no habría forma de que nuestro organismo la absorba. Por eso, al estar hidrolizado, se absorbe casi en la totalidad. Exacto. Como pueden ver, es una cosa tan sencilla que puedes tomar diariamente, en un sobrecito te viene, lo mezclas con un poquito de agua, zumo o lo que tú quieras, pero aviso sabe brillísimo. Sí. Y ya con eso ya estás suplementando tu cuerpo y mejorando tu salud. Además, es que no hay excusa, porque te lo puedes tomar en casa después de desayunar, o si desayunas fuera, te lo llevas y con cualquier vasito de agua, con el zumo o lo que tú quieras, lo revuelves un poquito y lo tomas. O en la merienda, cualquier forma, no hay excusa. Querríamos saber si ustedes toman colágeno, si sí, si no, si sabían que se deberían de suplementar del colágeno o no. Les queremos leer en comentarios. Y además, que está específicamente diseñado para las capas de nuestra piel, que a partir de los 25 años, como dijo María, la producción del colágeno es menos, pues la capa de la piel va disminuyendo el colágeno. Entonces, este, como nos lo va rellenando, en menos de un mes ya se va notando la diferencia. Nos ayuda con el tema de las arrugas, líneas de expresión y todo eso. Lo vamos a notar tanto en nuestra piel, como dentro, como por fuera. Es una maravilla. Si lo quieren probar, también nos pueden mandar por aquí algún mensajito y ya cuadramos como lo hacemos. Y si lo estás tomando, pues nos puedes mandar, si tienes la foto del antes y el después, nos puedes mandar tu testimonio. Si estás contenta, si no te fue bien, que eso sería casi imposible. O si estás tomando otro y nos quieres contar tu testimonio, pues también estamos encantadas y abiertas a todos los testimonios que nos podamos encontrar, porque al fin y al cabo cada persona es un mundo. Pero bueno, estamos súper seguras con todo el estudio que tiene este colágeno y demás. Y lo que hemos conocido en nuestras clientas e incluso en nosotras mismas, que es una de las mejores colágenas del mundo. Sí, además el sabor a naranja es exquisito. Pues nada, les dejamos por aquí nuestras redes sociales. Les esperamos por ahí. Muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta luego.